¡Esta, Esta, Esta! Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la manuelita Tiene fama de ligera las pruebas, ya la ha sacado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! ¡Fuera Doradita! ¡Fuera Doradita! ¡Fuera Doradita! ¡Vámonos! 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 ¡No la pasaron! ¡Vámonos Doradita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera Doradita! ¡Fuera Doradita! ¡Fuera Doradita! Y ha ganado en el carril de Hermosillo, ha quedado comprobado. El día 9 de julio, mucha gente se dio cita, por percorrer a la yegua, a esa mentada papita. En duelo contra el cruz, al cual ganteó la yeguita. Se habló mucho de un caballo con fama, de correlón, de la cuadra a la florida. El fiscal se presentó, y en 330 yardas con la yegua se amarró. El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día, cuando se abrieron las puertas. La gente no lo creía, volvió a ganar la papita final de fotografía. Su dueño, Gerardo Gómez, en la potránca final. Jaime Pedro López, otro gallito jugado. En el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado. Vuela, vuela palomita, no te canses de volar. Allá en San Pedro el saucito, en la cuadra con cesta. Descansando la yeguita, que en la historia va a quedar.